Bienvenidos a una entrega más de Hechos del Agro. Desde ya le podemos decir bienvenida a la Semana Mayor, a la Semana Santa, fecha en la cual no pueden faltar en los hogares salvadoreños los jocotes varón rojo, fruta de temporada. Así que una vez más visitamos el municipio llamado Cuna de dicho jocote. Aquí nos encontramos cientos de manzanas de tierra cargadas de cosecha. El varón rojo está a sazón, tal como le gusta a la mayoría de consumidores. Así que en esta ocasión conoceremos parte de la producción que año con año se obtiene en San Lorenzo, Aguachapán, porque los agricultores merecen ser reconocidos. Esto es Hechos del Agro. Atilio es un hombre y tiempo es lo que menos pierde en esta parcela que asegura le está dando de comer. Lo dice con mucha satisfacción, agregando que desde hace más de 30 años se dedica a esta actividad, a la recolección de jocote, jocote varón rojo. El jocote varón rojo se corta de esta manera, el que ya está de punto va, ya está, que tiene colorcito va para, así como este, este ya está bueno para, para comer, ¿no? Este hombre solo es uno de cientos de personas que desde hace algunos días comenzaron a recolectar esta fruta de temporada. Estamos precisamente en la llamada Cona del Varón Rojo, San Lorenzo, Aguachapán. En este municipio, más de 1,300 manzanas de tierra están cultivadas con esta variedad de jocote. La cosecha lleva algunos días y se está vendiendo con tremenda demanda. Bueno, el jocote varón rojo para nosotros es el producto, digamos, que nos da el desarrollo económico local, es el desarrollo de la economía para toda la población de San Lorenzo, porque nosotros, pues somos los propietarios de las plantaciones, pero también beneficiamos a los, las personas que trabajan con nosotros, que reciben por un salario, hoy pues actualmente ya estamos pagando 10 dólares en la jornada, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y si tiene duda que estamos hablando del jocote que se utiliza para prepararlos en miel, déjeme decirle que sí, adivino. Pero esa no es toda la demanda. Se vende como tal en los mercados de los 14 departamentos del Salvador, pero además sale de nuestras fronteras. Este jocote es cotizado en países como Honduras, Guatemala y Estados Unidos. Omar Fajardo es uno de los productores que todas las semanas envía fruta para estos países, mediante una empresa específica. Dice que la exportación lo hace sentirse orgulloso, porque demuestra la calidad del trabajo que realizan. Sí, para nosotros una gran satisfacción saber que principalmente los salvadoreños en el exterior, que ellos añoran comer frutas tropicales, y una de las frutas preferidas de ellos es esta, verdad. Y otras personas que se van sumando, latinos y extranjeros, que al probarlo pues se enamoran del sabor. Y no crean que exportar jocote varón rojo deje en escasez el mercado salvadoreño. Nada que ver. Se calcula que por temporada solo en este municipio se cosecha más de un millón y medio de libras de jocote, y este año parece que los números se mantendrán. Esto a pesar que lidiar con el cambio climático cada vez es más complicado, de acuerdo a la declaración de productores. ¿Cómo pinta la cosecha este año? En términos de producción, un 80% de la capacidad de carga de los árboles es relativamente bueno, es una producción bastante alta, y en términos de los tiempos de cosecha hay un mes de desfase. O sea, estamos un mes atrasados debido al cambio climático. Las lluvias de cierre de invierno hicieron que el árbol o la plantación se retrasase un mes, pero suficiente jocote hay para todos los hermanos salvadoreños y cualquier parte del mundo que quieran visitarnos o que les va a llegar en algún momento a sus manos. Aquí hay jocote para al menos mes y medio. Solo vean la barbaridad de árboles con fruto que comienza a sazonar. San Lorenzo literalmente tiene sus montañas tapizadas de esta fruta y cómo no. Hablando agrícolamente, se trata del cultivo que dinamiza la economía local y le ha permitido a decenas de personas poder emprender. El jocote varón rojo se ha convertido en materia prima para muchos platillos y varias parcelas donde se produce también son campos de agroturismo. Se está promoviendo recorridos a las plantaciones para que todo tipo de instituciones y personas en general lleguen a conocer de primera mano todo lo que abarca esta actividad, que por cierto, cada año genera cientos de empleos directos e indirectos. ¡Qué privilegio y lo digo sinceramente! ¡Qué privilegio recorrer estas parcelas hasta el tope! ¡Pero hasta el tope de jocote! Lo más admirable es que la cosecha, como ya se lo mencioné, apenas comienza. En esta ocasión fuimos invitados por Omar Fajardo. En su familia es la cuarta generación de productores de este jocote. ¡Imagínese ese dato! ¡Cuarta generación! Es decir que la actividad fue apuesta de su bisabuelo. Ahora está en sus manos mantenerla y todo indica que lo está haciendo de la mejor manera, siguiendo aún las guías de su papá. Sin embargo, hubo algo que me llamó la atención y fue el tamaño de los árboles que la familia Fajardo tiene. Resulta que estamos ante una plantación trabajada con técnicas de jocote bonsai. Aquí la fruta se recolecta sin complicaciones. Sus características incluso están desarrolladas para fomentar el agroturismo. Unos expertos de Japón vinieron, nos dijeron que turismo era hacerle pisto a lo que no se le hace pisto. Pero se nos daba el fenómeno que las personas no podían cortar, venían personas de la tercera edad, con lesiones y el árbol es muy vulnerable. Entonces ellos nos enseñaron la técnica de trabajar los jocotes bonsai y todos asociamos el bonsai con árboles pequeños, pero bonsai es la técnica y es el arte de controlar la dirección de las ramas, el tamaño. En este caso el jocote no debe exceder los dos metros, que es lo que da de altura el brazo a levantarlo. Entonces son árboles de cosecha a los 360 grados sin necesidad de subirse a ellos. Eso es verdad. El tamaño de los árboles no afecta el desarrollo de la fruta como tal. Estos jocotes están galanes, tienen sabor calidad, justo lo que buscan los clientes todos los años. Otro punto a destacar es que la mayoría de productores de varón rojo en San Lorenzo o Huachapán han comenzado a trabajar con técnicas agroecológicas. El uso de venenos es mínimo y está en camino a desaparecer. Los trabajadores de estas parcelas aseguran que el alto costo de los insumos agrícolas los ha llevado a cambiar de prácticas, pero además están conscientes que dejando los tóxicos atrás son capaces de ofrecer fruta más saludable. También el tema agroecológico es fundamental ante el golpe del cambio climático. El cambio climático definitivamente nosotros como San Lorenzo no somos una región que pueda marcar tendencias para cambiarlo, porque es un problema bastante global, pero sí podemos hacer algunas técnicas para amortizar un poco los daños. Uno de ellos es diversificarnos con los mismos suelos, evitar el monocultivo. Nosotros sembramos maíz en medio de las plantaciones. Esto sirve que el fertilizante del maíz lo absorba el árbol y que haya rastrojos que sirven para la cobertura o guardar humedad en invierno y que los suelos no se erosionen. Aparte también que Jocote tiene algunas características biológicas que permiten soportar estas variables del cambio climático. Siempre se ve afectado, pero en comparación de otras plantas se puede decir que es una de las más resistentes que tenemos hoy por hoy en la zona de El Salvador y quizás en el mundo. ¿Y qué tal les está yendo? Bien, muy bien según nos contaron. El reflejo es la exportación que hacen todos los años para los países que ya le mencioné. Un Jocote sin veneno es más cotizado en todo tipo de mercado. Bueno, requerimientos para la venta de exportación que nosotros le vendemos a las plantas exportadoras que mandan para Estados Unidos y para España. Este Jocote que nosotros entregamos con una maduración, este todavía le falta un poquito, pero estos tres están adecuados y podríamos decir que es un Jocote premium que va para exportación para Estados Unidos y para España. Así lo piden ellos. No hay vivir con manchas. Este ya no calificaría porque tiene una mancha. Entonces el Jocote para ellos es un Jocote de primera. Si vamos a mandar a Honduras, ellos allá lo piden de esta manera, sazón. Este es para el mercado de Honduras y para el mercado nacional pues va revuelto, así como lo ve acá, que es como lo consumen, digamos, los salvadoreños, sazones y maduros, para el mercado nacional. Por el momento, y lo repito, la cosecha comienza. Como ya lo vieron, el Jocote transportarlo se coloca en jabas. En cada una se estima que caben entre 40 y 45 libras de fruta. El precio, en estas fechas, cada java se cotiza entre los 20 y 10 dólares. La diferencia es por la calidad, teniendo en cuenta que se obtiene de primera y segunda. Bueno, hace que hace como unos 30 años y nosotros hacemos un regreso en el tiempo. Habían arbolitos en las casas, nada más. No había en las plantaciones que tenemos ahora. Eran arbolitos para consumo familiar, para los hijos, tuvieron unos Jocotillos en el tiempo de la Semana Santa. Pero luego vimos que esto pues tenía una demanda a nivel nacional, porque así fue, empezó a nivel de los mercados municipales, donde la gente pues empezó a demandar el producto. Y se empezó, pues hubo algunos pioneros iniciales en que empezaron con esto, ¿verdad? Entonces, actualmente, pues la mayoría de la población de San Lorenzo nos dedicamos a la producción de Jocote barbón rojo. Para nosotros, pues, algo muy esperado, porque ya hay un mercado cautivo que, al cual pues nosotros proveemos, tanto a nivel local, a nivel nacional, como a nivel internacional, ¿verdad? Que se mueve mucho este producto, tiene una gran demanda. ¿Cómo está el precio? ¿Está favorable, regular? Bueno, actualmente el precio a los mercados municipales anda ya por los 10 dólares, una java de esta, la medida que nosotros tenemos. Todavía a ese precio nosotros nos defendemos un poco, pero ya cuando el precio cae demasiado bajo, pues entonces sí se vuelve, ya no es rentable. Estos árboles no están tiernos, sin embargo, eso no significa que se dejarán al nombre de Dios para la cosecha. Cada uno necesita cuido, a pesar también que sea una variedad resistente a periodos secos. Eso está más que comprobado. Bueno, aquí estamos en pleno corredor seco y vea qué chulada de cosecha. Pero a todo esto, cuando se renuevan estas parcelas, ¿cómo se hace? Aquí la respuesta. El jocote varón rojo, nosotros lo sembramos por esqueje o rama. El esqueje son estacas, que es de 40 hacia arriba, que deben de usarse como vástago o base para la siembra. Y también se puede usar rama, que lleva toda la parte de las puntas. Se pueden sembrar a tres esquejes, dos esquejes y un esqueje. Las distancias de siembra dependerán de lo que las personas quieran. Si quieren jocote, para sacar semillas, tienen que sembrarse más cerca para que se dé el fototropismo y se vayan altos, o sea, que dé más esquejes. Si quieren árboles de cosecha, se deben de usar distancias de 6 a 8 metros entre plantas, para que puedan desarrollarse en forma de sombrilla y que tengan suficiente luz, que es elemental para que jocote se produzca. Las fechas de siembra, las óptimas son ya mediados de abril, a mediados de mayo, un mes óptimo para la siembra, que ya el árbol tiene poca cosecha y no ha llovido, entonces permite que cautericen las estacas cuando se siembra. También se están haciendo algunas pruebas para hacer jocote de acodo, pero eso sería más que todo para plantas ornamentales, tener un arbolito de cosecha en la casa, como los injértulos. Entonces es una nueva técnica que estamos utilizando. Para muchos ya es del conocimiento que al hablar de jocote Barón Rojo, estamos refiriéndonos a la principal actividad agrícola de este municipio, actividad que los productores están promoviendo con otras personas que muestran interés para replicar. Digamos, en la parte de asesoría están abiertos, vamos a dejar nuestros números para que nos puedan contactar, si alguien requiere algún apoyo, con gusto les echamos la mano. También nosotros abrimos nuestras plantaciones porque un ver dice más que mil decires, decía un amigo llamado don Jorge. Entonces en la práctica ellos pueden hacer todas las preguntas y ven. Y como tenemos diversos métodos de siembra en la zona, entonces pueden ellos, según su terreno, según lo que ellos requieran, cuál les conviene. También tenemos en oferta materiales vegetativos de calidad, que es la venta de ramas o esquejes, si alguien lo requiere. Entonces nosotros estamos a la orden, sin ningún problema, queremos compartir nuestra cultura y que alguien más replique estos modelos de San Lorenzo en otras regiones de Salvador, principalmente en las zonas donde son más afectados por la falta de lluvia. El asesoramiento para personas que deseen involucrarse a esta actividad se encuentra disponible. Este Jocote Vale no por gusto se conserva su producción en San Lorenzo, Aguachapán. Además, se promueve el consumo y para lograr ese punto una vez más, se desarrollará el ya famoso Festival del Jocote Barón Rogo. En esta ocasión se ha programado para el domingo 7 de abril. Hay tiempo, así que agendar desde ya. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X. Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Fortalece tus habilidades para hablar en público o frente a las cámaras de televisión en el taller práctico de televisión y medios digitales. Tendremos prácticas con equipo de televisión real. Conocerás sobre improvisación, conducción, iluminación y mucho más del apasionante mundo de la televisión. No pierdas la oportunidad. Los cupos son limitados. Llama ya al 25 60 12 11. O inscríbete en nuestra página web www.escuelarsm.com ¡Inscríbete ya! Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 25 60 12 11 o ingresa a www.escuelarsm.com para mayor información. ¡El futuro está aquí! ¿Qué esperas para conquistarlo? Continuamos con más de Hechos del Agro, señores. Ha comenzado una cosecha de jocote varón rojo. Cosa seria. Y estoy seguro que usted ya se fijó en algo. Estamos acostumbrados a cortar jocote así. Aquí es todo lo contrario. Aquí el jocote se corta agachado. Todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. Y sé que ustedes me van a preguntar, Don Julio, ¿y cómo está ese jocote? ¡Rico! ¡Miren! ¡Miren la pulpa! ¡Miren la semilla al fondo! Imagínense la barbaridad de carne que tiene, por decirlo de esa manera. ¡Jugoso! Este está verdecito. No crea que está ácido así. Tiene un sabor tan rico para tenerlo con sal, limón, algo a este nombre. Es una gran cosa. Aquí estoy con uno de los productores, quien abrió esta propiedad para que vengamos a conocer, vengamos a dar a conocer cómo ellos están trabajando. Es algo muy bonito en realidad, porque miren, el tamaño. Continúo con el tamaño de estos árboles. Llama la atención de gran manera. Y cuénteme, mi estimado, ¿cuál ha sido el enfoque que ustedes le han dado a estas propiedades? Cuando unos expertos de Japón vinieron, nos dijeron que turismo era hacerle pisto a lo que no se le hace pisto. Pero se nos daba el fenómeno que las personas no podían cortar, venían personas de la tercera edad, con lesiones, y el árbol es muy vulnerable. Entonces ellos nos enseñaron la técnica de trabajar los jocotes bonsai. Y todos asociamos el bonsai con árboles pequeños. Pero bonsai es la técnica y es el arte de controlar la dirección de las ramas, el tamaño. En este caso el jocote no debe exceder los dos metros, que es lo que da de altura el brazo al levantarlo. Entonces son árboles de cosecha a los 360 grados, sin necesidad de subirse a ellos. Entonces los visitantes tienen la oportunidad de cortar y no correr riesgo. Y el concepto aquí en los árboles pequeños de jocotes grandes. O sea, el hecho de que los árboles sean pequeños dan un jocote sabroso, con más dulzura. El árbol no pierde nutrientes en mantener un sistema de ramas demasiado grande. Entonces el jocote sale de primera calidad. A ver, entonces aquí en otras palabras estamos hablando también que se ha trabajado, mi estimado, en el concepto agroturístico. Sí, porque nosotros en San Lorenzo tenemos la identidad arraigada a nuestro sistema productivo. Y hablar de jocotes es hablar de San Lorenzo. Entonces parte de nuestra identidad, además que es una de las frutas de temporada con folclor, jocotes en miel, conserva de jocote. Todo el mundo espera la temporada de jocote. Entonces en el Salvador, nosotros de San Lorenzo damos un poco de nuestra identidad para que se transforme en jocote y la gente pueda saborearlo a nivel nacional e internacional. Les cuento que un día después de esta grabación, aquí en esta propiedad se tiene prevista la llegada de varios estudiantes desde la zona de San Salvador. ¿Por qué lo estoy comentando? Porque a lo largo de hechos del agro siempre me dicen, mire don Julio, podemos ir a esa propiedad. En algunas sí se puede. En otras no, aquí el concepto como lo está explicando el productor es completamente diferente. ¿Por qué? Porque este jocote, mi estimado, es oro para ustedes. Sí, más que oro es un fruto de esperanza, de progreso y que genera desarrollo. Con ese jocote lo hemos vendido, con miles de jocotes hemos pagado las colegiaturas desde las universidades, hemos pagado nuestras tierras, mi padre nos ha sacado adelante, generamos empleo en el sistema de transporte, comercialización, los que venden en San Salvador, en los intermediarios locales, las empresas exportadoras de fruta madura dura, o sea, el jocote maduro duro para exportación. También es una planta resistente que nos permite sobrevivir. El jocote es muy valiente, aunque necesite el agua, no le implora, cuando no llueve, soporta. Si llueve mucho, soporta. Entonces es una planta que tiene características biológicas muy resistentes para este tipo de suelos, donde a veces no llueve suficiente, o el fenómeno del niño nos afecta, o el exceso de lluvias. Además, que también genera inclusión de género. Antes de que el jocote existiera en San Lorenzo, el rol de la mujer estaba solo para oficio doméstico. De ahí cuando la teoría de género ingresó y las mujeres aquí acortaban, cosechaban, o sea, no nos enseñaron con teoría, sino que aquí la práctica nos hizo que incorporáramos todos los géneros, niños, adultos. Es un cultivo que permite la incorporación de la familia al proceso productivo. Y si la familia está fuerte económicamente y moralmente con principios y valores, entonces San Lorenzo es fuerte y por ende Salvador es fuerte. Si ustedes ven, San Lorenzo destacaba a parte de Jocote y Roroco por la tranquilidad. Éramos un pueblo blanco, limpio y seguro. Estamos tratando de transformar esos malos hábitos de botar basura, contaminar los ríos, una cultura de paz, de respeto, que no tiene que ver con el poder coercitivo, sino que de ser amigos, trabajar y cuidarnos entre todos. Ahí está el secreto. Es una cultura de paz. Ok. Y aquí la respuesta a una gran pregunta que estoy seguro ya la hicieron en redes sociales. Y este año se desarrollará el festival del Jocote Barón Rojo. Mi estimado, denos los detalles, por favor, porque estoy seguro que los televidentes quieren esa respuesta. Hacemos la invitación a todos los televidentes y los que nos escuchan también compartamos el mensaje para que nos visiten el 7 de abril al festival del Jocote Barón Rojo en San Lorenzo, Huachapán. Tendremos tres pilares principales del festival. El brazo turístico y gastronómico que está sobre la ribera del río Paz, que hoy nos une con Guatemala. No nos divide porque los guatemaltecos vienen a compartir con nosotros y el casco urbano donde estará haciéndose el acto protocolario y estarán los emprendedores gastronómicos con derivados de Jocote, quesadillas de Jocote, copulas de Jocote, mermeladas de Jocote, jaleas de Jocote, chiles de Jocote, algunos pestos de Jocote. También tendremos las visitas a las plantaciones, que es el otro tercer polo, donde desde el casco urbano nos desplazamos a las plantaciones para que el visitante venga a comer un Jocote virgen del árbol a su boca. Y eso solo se logra en San Lorenzo, porque nadie ha tocado el Jocote que ellos se van a llevar, con la ventaja que si lo quieren tierno, se lo llevan tierno, sazón, maduro. Es la única forma que el visitante puede estar 100% complacido, que él corte lo que él quiere y que disfrute esa experiencia y que se vaya a contar lo que viva en San Lorenzo para que el siguiente año más personas puedan compartir lo que nosotros hacemos también en San Lorenzo. Eso es para el Festival del Jocote Barón Rojo, pero si usted no puede ese día y quiere venir otra fecha, ahí a lo largo del programa le he dejado el contacto de la familia productora para que se ponga en comunicación con ellos. Aquí pueden venir, ¿verdad? Con hijos, tíos, abuelitos, a cortar, a conocer sobre todo el cultivo. Y también pueden preguntarnos con gusto, les apoyamos sin ningún costo, algún consejo, algún asesoría o algún material vegetativo que ellos requieran. Las fechas de siembra son el mes de abril hasta mediados de mayo, óptimas para que el árbol desarrolle en perfectas condiciones. Estamos a la orden para poderle resolver y apoyar para que este jocote esté en todo el país, que sea casi el relevo del próximo árbol nacional, el jocote Barón Rojo. Perfecto, mi estimado, muchas gracias, que Dios me lo bendiga, gracias por esta entrevista, gracias por abrir esta propiedad, dar a conocer el trabajo de los habitantes del municipio de San Lorenzo en cuanto producción de jocote Barón Rojo se refiere. Qué chulada de cosecha y eso es que apenas comienza, sí, apenas comienza, se imagina usted en unas semanas, aquí va a estar tapizado de rojo, de jocote Barón Rojo. De mi parte, gracias por su sintonía, le repito, ahí le he dejado los contactos de los productores, comuníquese con ellos, mira qué bonito venir a este lugar y conocer cómo estas familias salen adelante gracias a la agricultura. Éxitos y bendiciones, hasta el próximo sábado, si el Todopoderoso lo permite.